En el inicio de este ciclo teníamos una perspectiva muy buena en cuanto al desarrollo del sol y maíz, puesto que nos había llovido en los meses de diciembre y enero, y siguió lloviendo durante el transcurso del ciclo, eso nos hacía prever una cosecha récord para esta zona de 2 millones y medio de toneladas. Transcurrió, efectivamente, así como lo pronosticábamos, las producciones muy buenas, de muy buena calidad del sorbo y maíz, pero nunca hay felicidad completa. Se nos presenta el Alex el 30 de junio, y a raíz de esas precipitaciones tan fuertes en la zona norte del estado, nos quedan en pie alrededor de 130 mil hectáreas entre maíz y sorbo. Eso provoca que esas precipitaciones provocaron unas inundaciones tremendas, y las precipitaciones del que fue Boni el 8 de julio, ya nos vino a ser una perspectiva mucho muy diferente a la que traíamos 15 días antes. En cuanto a que todos los sorbo y maíz que se quedó en pie, ya tenían una pérdida importante en la calidad de grano que tenían las palojas, y bueno, la perspectiva de pérdida que traíamos en ese momento en la zona rebasada a los 300 millones de pesos, que fueron los fondos de aseguramiento y al base MEX junto a gobierno del estado, pues empezamos rápido las evaluaciones, de tal suerte que hoy en la fecha ya tenemos un 70% de avance en todas las evaluaciones, que ya se están procediendo a liquidar los siniestros en toda la zona norte del estado. Están contratados en las circunstancias de aseguramiento o poneses de seguro, el SELAT va a liquidarse al productor hasta el último peso, hay los recursos suficientes en las reservas de los fondos, y si se agotan entra el reasegurador en este caso. Sí, este ciclo nos deja muchas lecturas como productores en cuanto a lo que se refiere al clima, la fertilización que dimos nos daba la perspectiva de muy buenas producciones, pero también en lo negativo que fue el Alex, a muchos productores que no tenían seguro, pues estaban viendo cómo se les iba toda su esperanza de tener una cosecha abundante y buena en unas pocas horas se les estaba yendo.